Muy contentos con lo que ha sido el discurso, con este concepto, ¿no es cierto?, de seguir trabajando en conjunto con la comunidad, de la construcción de ciudadanía, entender que una ciudad no solamente la construye el poder ejecutivo, quienes están en los lugares de poder, sino que se construyen de todos, con la comunidad, poniendo un granito de arena a cada uno en el lugar en donde estamos. Así que, bueno, me parece lo más interesante el concepto de poder trabajar codo a codo con cada uno de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Posadas. Después hubo anuncios importantes entre lo que para ahí se destacan la estación de transferencia, el tren de pasajeros. Así es, me parece que, bueno, lo que anunció en cuanto a la estación de transferencia, en la creación de una nueva estación de transferencia en la zona del aeropuerto, para también amenizar lo que es el transporte público, lo que es la parte de Itamé-Guazú, Itamé-Mini, con otros recorridos, también va a venir a agilizar todo lo que tiene que ver en el marco de transporte público, todo lo que tienen programado en cuanto a movilidad urbana, también me pareció más que interesante el proyecto que han generado desde el equipo técnico, así que creo que vamos por buen camino con la ciudad de Posadas. Pocos por ahí rescatan de la gestión anterior algunas cosas, digamos. Esta gestión en los anuncios hablaron del presupuesto participativo, de la expo universitaria, de la oficina de empleo, todos ejes de la gestión anterior. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones que han quedado en la gestión anterior, que se han instalado en la ciudad de Posadas, que siguen siendo temas de agenda totalmente vigente, como lo que es la agencia universitaria, seguir potenciando a la ciudad de Posadas como un polo universitario, seguir recibiendo a chicos y a chicas, no solamente del interior de la provincia, sino que de otras provincias o de otros países, también nos potencia como ciudad y potencia nuestra economía, así que me parece que están instaladas como políticas públicas que no hay que dejarlas de lado. Ya para el inicio de las sesiones ordinarias, ¿en qué está trabajando el bloque? Bueno, en realidad hoy tenemos nuestra primera reunión de bloque previa a la sesión para poder hacer el análisis del plan de labor del día de mañana. Muy ansiosos también, más que nada ahora estos primeros días para acompañar también a los concejales nuevos en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el manejo de las sesiones. Como todo desafío siempre genera incertidumbres y algunos miedos, pero bueno, lo que siempre decimos es una labor que la puede hacer cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, lo que se necesita es sentido común, así que bueno, aprovecho y paso este espacio para poder invitar a las mujeres que nos estén viendo, que nos estén leyendo, para poder inscribirse al Parlamento de la Mujer 2020, para poder tener esta experiencia de ser parlamentario por un mes y poder perder esos miedos que muchas veces tenemos de no querernos meter en política, tener que entender que la política lo es todo, la política es parte, es una herramienta de construcción social y si no nos involucramos muchas veces nos quedamos en la queja. Entonces la mejor manera de construir y de participar y de crear una ciudad es participando y estando ahí bien adentro, bien en el núcleo.